Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jimena Latorre y te voy a hablar de los eclipses de este 2022. Tenés todo escrito en la página 25 de mi horóscopo 2022, ¿sí? Los eclipses son los momentos especiales en los que la luna y el sol transitan el mismo eje de la eclíptica y te hacen vivir situaciones que constituyen un antes y un después, según en qué signos caigan y dónde sucedan en tu carta natal. No son para cada uno, sino que impactan a todos. Por lo general, siempre en eclipses hay más accidentes, hay más situaciones críticas. Pueden ser de luna nueva, o sea, de sol, o de luna llena, de luna, parciales o anulares. Parciales es que se tapa un poquitito la luz de cualquiera de los dos, ya sea la luna o el sol, o anulares es cuando se ve el anillito, ¿sí? En este año, el ciclo comienza entre Tauro y Escorpio. Quizás a vos no se te ocurra nada. La mística es buenísima porque la gente dice, ¡ay, el eclipse! Pero en sí, el eclipse trae, digamos, acontecimientos que no son súper positivos. Sí es un fenómeno astronómico que está muy bueno verlo. De hecho, yo estuve en el del 14 de diciembre que se vio acá en Argentina, en Piedra de la Isla. Fuimos con el equipo, vimos el eclipse, pero la verdad es que vos estás a la tarde divina en un horario, creo que fue 2 de la tarde, no me acuerdo bien en qué horario fue. Estaba todo divino, el sol maravilloso y de golpe el sol se oscureció. Vino un frío terrible y el sol fue tapado por la luna. El sol representa la conciencia, la luna representa la inconsciencia en astrología. Y si bien el fenómeno puede ser hoy muy entretenido, piensen que en la antigüedad las personas que no sabían de qué se trataba esto, justamente por eso le pusieron este nombre. Y si bien hay 4 a 5 eclipses por año, lo que sucede en el eclipse y entre los eclipses no es algo que pueda ser muy mágico ni muy positivo. Son cosas que determinan un antes y un después, como lo digo en mi libro. Este año el eje va a ser Tauro y Escorpio, que son la línea de el dinero, el sexo, el tengo y el deseo. Y trabaja mucho con estas cuestiones que tienen que ver con la humanidad, del fin de lo que tiene que ver con el dinero material, de la materialización de los deseos. Las cosas materiales pasan a estar en un plano menos importante y uno empieza a valorar otras cosas. Yo lo vengo diciendo ya desde hace varios libros atrás, que se termina el dinero en efectivo, se termina el dinero en sí, la forma de comunicarse con el dinero es otra. De hecho, allá hay un montón de dinero virtual y todo. Esto está escrito inclusive en la década, en el libro 2020. Y lo importante de esto es no ponerse como a la expectativa de que va a suceder y entonces va a cambiarme la vida. Porque el cambio siempre es un poco inesperado y hasta un poco inalterable. No es algo que se pueda arreglar solamente con bueno, pido disculpas y listo. Son cosas que van más allá de tu energía propia. Entonces, lo que uno tiene que esperar de un eclipse justamente es lo inesperado. Yo obviamente les marco las fechas en el libro y ya de hecho vamos a ver qué puede pasar en estos días de eclipse. El primer eclipse es el 30 de abril y los primeros afectados son los del signo de Tauro. Acá va a haber un eclipse parcial de sol que va a dar cambios estructurales en el dinero y hace salir a la luz las empresas que lavan dinero. No hagas inversiones y no te sorprendas si no contás con el dinero que tenías. Bueno, lo bueno es que puede hacer salir a la luz esas empresas que lavan dinero, esas personas que de repente tienen dinero que no sabes por qué lo tienen. Eso está muy bueno. Obviamente no para el que lava dinero, pero va a ser un momento muy crucial con referencia a lo que es mundial. Teniendo en cuenta que estamos viviendo un momento difícil a nivel humanidad, más todavía. Ahora, vos cumplís el 30 de abril y decís, uy, voy a cumplir con eclipse, ¿qué va a pasar? Vos cumplís en conjunción sol luna en eclipse. O sea que estás vibrando una energía que va en conjunto con la inconsciencia y la conciencia a la vez. Entonces va a ser un año en el que vas a tener que tener como en cuenta que no vas a poder ser como muy determinante en tus decisiones porque vas a depender de decisiones que tienen que ver con el externo y con el inconsciente. Inclusive hasta con cosas que vos internamente tenés desde hace mucho tiempo y quizás no salen a la luz. Entonces empiezan a salir en este año. Ideal que no te hagas grandes planes en el año, ¿no? Como que trates de fluir con lo que vas siendo. Puede ser un año en el que podés dejar que las cosas pasen y ver qué pasa. En base a lo que pasa, te vas adaptando. Como tenés el sol en conjunción luna, vas a tener la posibilidad de la adaptación. Y eso nos va a dar también una posibilidad a todos, no solamente al que cumple en este 30 de abril, sino a todos los que vamos a transitar esos días. Un par de días antes, un par de días después. No mucho más. Del 28 al 30, al 1 y 2 de mayo. En este caso vamos a estar viendo una fecha mágica que es una fecha que tiene que ver con la vida. Entonces, lo más importante va a tener que ver con el valor de la vida. Con esto de esta cuestión del dinero y materializar. Vamos a ver qué cosas nos van a hacer valorar la vida. Vamos a ver qué pasa el 16 de mayo, eclipse total de luna. Caerás en las redes del amor que más te atrae y que te desespera. La gran luna llena en escorpio aumenta tus deseos irracionales y desenfrenados. Tengamos en cuenta que de por sí ya la luna llena de escorpio siempre es una luna en la que se pide que la gente esté en paz, que medite, que no tome decisiones. Porque es una luna completamente desenfrenada. Imagínate además si es en eclipse. Entonces, ese eje que está en la misma es como que todavía más. Si había algo en vos que estaba desencajado, se puede llegar a desordenar mucho más, sobre todo a nivel afectivo. Y yo les voy a decir algo. Para mí lo que pasa entre esa luna nueva y esa luna llena no es algo tan grave. Porque hay muchas personas que dicen, uy, entre eclipses pasan cosas terribles. Sí, pasan, pero lo que sí te diría que para que no, digamos, le des tanta trascendencia, te diría que es un tiempo en el que no está bueno que decidas. Ahora, si a vos te ofrecen un trabajo en ese tiempo y lo tenés que empezar, hacelo. Porque quiero contarte que todos los años de tu vida hubo eclipse y vos tuviste que hacer un montón de cosas igual. Y cuando eras chiquito, tu mamá te llevaba a la escuela y capaz tenías un día rayado y capaz que estaba en el eclipse y no sabías. Entonces, a lo que voy es, tampoco compres esta cuestión de que porque hoy descubriste los eclipses, los eclipses son el destino de la vida. No, siempre, digamos, hay cuatro eclipses anuales y siempre hay 15 días en el medio. Porque siempre los hay entre luna nueva y luna llena. En este caso, bueno, este año caen en este eje, Scorpio-Tauro. Entonces, los más afectados van a ser los de Scorpio y los de Tauro, que son los que sí o sí tienen que adentrarse a este camino del autoconocimiento interior y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero para mantenerlo a pesar del eclipse? A pesar de que algo te lo nuble, a pesar de que algo te lo cambie, vos tenés que mantenerlo a pesar del eclipse. El 25 de octubre, eclipse parcial de sol, ordenas tus finanzas y para contar con el dinero suficiente para avanzar y salir del problema en el que te encuentres. Y 8 de noviembre, eclipse total de luna. Esta luna llenísima en Tauro te ayuda a ser consciente en tu dinero y apostar a lo seguro con justicia favorable y sin pérdida de tiempo para decidir en qué invertir. Entonces, fíjate las fechas, ¿no? 30 de abril, 16 de mayo, 25 de octubre, 8 de noviembre. Si vos sos de Scorpio y Tauro, que sos los que, digamos, los que están transitando esto, ahí estamos con la línea de el sexo, la pasión, el deseo y el dinero. Arranca luna nueva en Tauro, luna llena en Scorpio, octubre luna nueva en Scorpio, luna llena en Tauro. Entonces, el trabajo que va a hacer para todos y para los de Scorpio y los de Tauro es ordenar las emociones desenfrenadas y quedarse con lo que verdaderamente quieren tener y ser conscientes de eso. Puede llevar casi un año porque, pensá que empieza ahora, capaz vos estás proyectando cosas y justo las querías hacer en eclipse, si ahora te das cuenta que mejor no, y recién en octubre las vas a poner en práctica, en especial si sos de Tauro y Scorpio. Pero puede ser para todos también, ¿no? Hay una pequeña, delgada línea que incluye a todos los del 30 o a los del 28 al primero de cada mes y a todos los del 15 al 15, 16, 17 de cada mes y después en octubre a todos los del 23, 24, 25, 26, 27 de cada mes y a todos los del 7, 8, 9 de cada mes, ¿sí? Esto es porque los eclipses son el 30 de abril, 16 de mayo, 25 de octubre y 8 de noviembre. Bueno, ahora vamos a ver cómo afecta a cada signo, ¿sí? Este eje Scorpio-Tauro. Scorpio-Tauro, ¿cómo afecta a todos los signos? Vamos a decirlo en general, pero tengan en cuenta esto que les acabo de decir de los días, ¿sí? Y tengan en cuenta que ahora serían los de los finales de mes y los de mitad de mes y para octubre va a ser más los de finales de mes y los de el día 7, 8, ¿sí? O sea, 25 de octubre va a ser el de octubre, o sea que sería como los de el 23, 24, 25. Si esto ya lo tienen en claro, se lo marcan en la agenda y saben qué tienen que hacer. Recuerden, eclipse parcial de sol, 30 de abril, cambios estructurales en el dinero. 16 de mayo, eclipse total de luna, caerás en las redes del amor que más te atrae y te desespera. 25 de octubre, eclipse parcial de sol, ordenas tus finanzas para contar con el dinero suficiente para avanzar y salir del problema en que te encuentres. 8 de noviembre, eclipse total de luna, esta luna llenísima te ayuda a ser consciente de tu dinero y apostar a lo seguro con justicia favorable, ¿ok? Ven que es como todo un camino. Aries, Aries, ¿qué puede sucederle con estos eclipses? Aries que siempre da como pasos como un poco como hasta te diría sin saber por qué lo hace y de repente se encuentra pisando algo muy firme, algo muy certero, algo muy verdadero, tanto en el plano material y en el plano afectivo también porque hace muy lindos aspectos tanto como con Tauro que como con Escorpio, ¿sí? Así que Aries te diría que hay un avance, ¿sí? A pesar del eclipse. En el caso de Géminis hay un avance todavía mayor. Ya Géminis tiene otros tránsitos que son, digamos, las cuadraturas de este año y demás, pero por decirles de algún modo el tema eclipses, lo que va a hacer es como recapacitar sobre algunos temas económicos que dejaron pasar, algunas inversiones que dejaron como en otro plano y poder llegar a ponerlas en práctica, ¿sí? Así que es súper bien para Géminis. En el caso de cáncer, les hace cambios estructurales en lo que se refiere a lo que tiene más que ver con los grupos de trabajo, la sociedad en la que se mueven y cómo se mueven y cómo se hacen desear. Entonces hay como un vuelco bastante fuerte, como que cáncer se hace desear de una manera más real, más concreta, como que a partir de ahora valgo esto y si me lo querés pagar, te voy a dar lo que te tengo que dar. Si no, no. Cáncer hace como ese cambio. Para Leo puede ser un tiempo difícil porque cambiar para Leo no es algo que le divierta, no es algo que le guste. Entonces puede ser un poco como tenso ese cambio y puede generar como querer decir, bueno, para fin de año vendo todo, me voy. Raro para Leo, pero puede llegar a suceder porque tiene un destino muy positivo para el 2023 y Leo puede querer hacerlo en otro plano, en otro escenario, desde otro lugar. En el caso de Virgo le hace un muy buen aspecto, a pesar de que Virgo es el signo como más en detrimento de este año, le hace un muy buen aspecto para como abrir la cabeza y el cuerpo hacia nuevos proyectos materiales y darse cuenta que los puede compartir con el amor y no es solamente Virgo el que se pone en la espalda el hecho de tener que trabajar, trabajar y ganar dinero, ¿eh? Así que bien para Virgo. En el caso de Libra, Libra esto le va a generar como un animarse a avanzar en el amor, animarse a dar un paso más comprometido, animarse, capaz le lleva casi esos seis meses, ¿no? Pero es como que algo se les mueve internamente que les aflora ese amor y ese compromiso más real con respecto al amor. Esto va más llevado al plano afectivo en el caso de Libra, ¿sí? Vamos con Scorpio que, por supuesto, al ser los que están en ese medio, al igual que Tauro, los voy a dejar para el final para darles algo más completo a ustedes. En el caso de Sagitario, lo que va a vibrar Sagitario tiene que ver con los gustos. Sagitario probablemente le gustan muchas cosas y no es que no las disfruta, sino que este año está como más complejo para disfrutarlas en este año. Todo se complica un poco en este 2022 para Sagitario. Entonces, el eclipse es como que los hace dar cuenta de con qué cuentan y con qué no y como que bajan un poco el nivel de exigencia o optimismo hacia alcanzar lo que más quieren para pararse en una realidad más certera, más concreta y más verdadera. Así que, bien por Sagitario. Vamos con Capricornio que le hace un aspecto muy positivo que trabaja todo lo que tiene que ver con las emociones muy intensas. Para Capricornio, estos eclipses son sí o sí en el tener y en lo que tienen, que no es solamente lo material, porque para Capricornio lo material es todo, no es la casa, es el hogar, los hijos, los gatos, el perro, las plantas, todo. Porque Capricornio se le cayó y se le rompió esto y está viendo cómo pegarlo y cómo arreglarlo. Entonces, es como que aprender a ver si puedo soltar o puedo ver cómo me organizo para sentirme mejor con mi estado emocional, porque lo que más trabaja es soltar lo que tenés y vibrar la emoción desde un lugar emocional y punto, no desde lo que tenés, no desde lo que podés tocar. Vamos con Acuario que le hace un aspecto un poco cruento, pero Acuario está acostumbrado a los cambios intensos, sobre todo en este 2020 fueron cambios bastante intensos, 2021 no tanto, pero están vibrando estos cambios. Entonces, ¿qué hacen estos eclipses? Acuario, si hay algo que no quiere, es pegarse a cosas que no le suman en la vida. Entonces, lo que más puede lograr en este eclipse es desapegarse de lo que no quiere tener más. Entonces, en principio va a tratar de que eso que no quiere tener tenga que ver con plata a pagar, deudas, compromisos, ¿no? Como sacarse todo eso que le incomoda. Capaz que tienen cuotas y cosas que dicen, ¿para qué tengo esto, no? Lo venden, se deshacen. Como que pueden llegar a hacerlo de una manera como hasta un poco como acelerada. Decir, ay, todo esto no me gusta, no lo quiero. Pero lo van a hacer y a la larga van a darse cuenta que se sacaron un gran peso de encima. En el caso de Pisces, que es el año de Pisces, está transitando a estos eclipses, al hacerle un aspecto bastante positivo, les está transitando lo que se llama una estrella. Para Pisces, estos eclipses no son tan graves como para el resto de los signos. Pisces puede hacer como un clic y darse cuenta de qué cosas quiere tener verdaderamente y a qué quiere apuntar en sus deseos verdaderos a nivel afectivo. Así que realmente para Pisces es muy bueno. Bueno, ahora vamos a Tauro y vamos a Scorpio, que son los dos signos que transitan los eclipses por ahí. En el caso de Tauro, sí o sí es aprender a llenarse más de cosas, de momentos sería, no de cosas materiales, sino de cosas que te llenan el alma, como los amigos, como los momentos, como el disfrutar, ¿no? Como aprender a eso, como que la vida es eso. No es cuánto tengo de plata en el banco ni con cuánto voy a contar, sino con cuánto tengo de gente que me acompaña durante tanto tiempo y me ama y me aprueba y me sigue. En el caso de Scorpio, lo que van a aprender a hacer es a soltar esos amores que los atan y que los han hecho actuar como locos durante muchos años. Entonces, este eclipse es como despertar. Piensen que hace 19 años que no hay ejes en este eclipse. O sea, perdón, no hay eclipse en estos ejes, al revés. No saben que soy disléxica. Los que no lo saben se los cuento, soy disléxica. Entonces, hace 19 años que no hay eclipses en estos ejes de signos. Entonces, Scorpio, sobre todo, que quizás viene aferrado a un amor que no va para más. Bueno, soltalo. No es parte de tu haber el amor. Es algo que es de otra persona. Quizás es de otra, para otro momento de tu vida o para otra situación. Pero ese amor que no te soltás, bueno, ese es el que tenés que soltar en este 2022 para poder lograr el equilibrio que Scorpio necesita. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle muchos likes y compártanlo con amigos. Soy Jimena La Torre y para mí es un placer estar con ustedes. Super Chat este jueves a las 21 horas. Besos.